Hola, somos de Petre Seckles y hoy les voy a mostrar la ciclovía de Leiro Yáñez de la manera más real posible. Bienvenido a la quinta entrega de estos videos donde les mostramos la ciclovía de Santiago de la manera más real posible. Hoy estamos acá en la ciclovía de Leiro Yáñez, que fue reinaugurada hace poco porque antes estaba en el lado izquierdo, ahora la pasaron al lado derecho. Y para los que no conocen el formato de estos videos, la idea es muy sencilla. Mostrar la ciclovía de principio a fin, sin cortes, sin edición y al final evaluarla en tres criterios, conectividad, seguridad y estado. Hoy nos acompaña nuestra bicicleta P3 más todoterreno, la bici híbrida, que tiene 8 velocidades y doble freno de disco. Por seguridad, nuestro casco Pro y porque el día también está bastante helado, nuestro guantes P3. Al final del video les vamos a dejar un concurso, así que ojalá se animen a verlo por completo y sin más, vamos al video. Bueno, ahora vamos al recorrido. Nos vemos. Notándose. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos haciendo lo más rápido posible para alcanzar a llegar a todos los semáforos. Hay algunos semáforos en que está el de peatón, el de auto y aparte el de ciclista. Y ahí como que nos pasamos uno medio rojo porque no lo cachamos, pero bueno, estamos conociendo la ciclovía. Importante este detalle de las rejillas, que están todas rejillas hechas para ciclistas. Así que no hay problema de enterrarse que es algo súper peligroso. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 A esos semáforos nos referimos. Queda una lata para efectos del viaje porque te corta todo el recorrido. Pero igual es más seguro porque el típico problema es que los autos que quieren doblar uno lo encierran. Entonces que esté súper claro quién tiene la preferencia y quién no facilita las cosas. Bueno, también decir que la ciclovía es de una vía. Es súper ancha. Entonces igual tienta a subir en contra. Pero al igual que esta que es la que estamos cruzando, que es la ciclovía de Ricardo Lyon, también son ciclovías que ahora empiezan a ser de un sentido que es el mismo sentido de la calle donde están instaladas. Ya falta poco, se está poniendo amarilla, roja y vamos. ¡Gracias! 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 Mariel, trae un pañuelo hoy día. Acá cruzamos otra cicloidea que también es típica, que es la de Antonio Vara. Y esta parte, si no me equivoco en Irarrasal, pero sigue un poquito más abajo cuando es campo de porte. Pero esta nos falta revisarla, así que no la conocemos muy bien todavía. Gracias por ver el video. Bueno, esta otra cicloidea que es la de Miguel Claro. Que muchos lo ocupan para hacer la conexión después, para subir a Andrés Bello, ir al Cerro San Cristóbal o hacia abajo. Y aquí llegamos al tramo como original de la cicloidea. Porque esto no se construyó ahora, esto ya estaba hace un tiempo. Esta es la parte que siempre estuvo a la derecha de la cicloidea y se nota el tiro porque la pintura en el pavimento ya se nota que está desde hace más tiempo. Y también porque es más angosta, acá se puede adelantar a otro ciclista, pero no tan cómodo como antes, que en verdad una cicloidea es una pista de auto. Así que aquí ya estamos llegando al tramo final de la cicloidea, en que la cicloidea de Helio Brovillañez se conecta a Providencia. Lo hicimos un poquito rápido para alcanzar a llegar a los semáforos, pero de todas maneras, si se fijan en una cicloidea súper expedita, llegamos desde toda la, hasta Providencia en no sé cuánto tiempo, pero por lo menos a mí se me hizo corto. Ese fue el recorrido, vamos a tomar descanso, nos vamos a sonar un poco porque es de frío y después vamos a darle nuestra evaluación de la cicloidea y contarles cuál es el concurso. Bueno, ese fue el recorrido, ahora viene la evaluación. Primero decir que lo pasamos súper bien, anduvimos súper rápido para tratar de llegar a los semáforos, se no hizo nada, creo que fueron menos de 10 minutos, pero la cicloidea es lejos la mejor que hemos revisado hasta ahora, así que vamos con las notas. En conectividad le vamos a poner un 7, un rotundo 7, porque conecta arterias importantes como lo son Todalada y Providencia, estaciones de la línea 4 con la línea 1, pasa por distintas cicloideas como Antonio Ara, Miguel Claro, Ricardo Layon, aquí estamos llegando a Santa María, donde se conecta con Andrés Bello, así que nada que decir. En seguridad, quizás ahí tenemos algunos reparos que por ningún motivo son con el diseño de la cicloidea, sino que principalmente con la cultura vial, porque pasa que los autos que tienen que hacer, no sé, despachos, entregas, locales, obvio que se tienen que parar en alguna parte, entonces pasa que de repente uno se encuentra con autos y eso hace que sea un poquito peligroso porque el Euroyaña igual es una calle rápida, pero igual se merece un 7 y dado que tiene estas como embudos para que uno se ponga un poquito más lento antes de llegar a los paraderos, eso ayuda no solo a que uno tenga cuidado por los paraderos micro, sino que también que uno llegue con un poquito menos de velocidad a los cruces donde el auto doblan, que por suerte tienen un semáforo distinto para ciclistas que para autos, que fue lo que al principio no conocía muy bien y quizás como que no anduvimos pasando uno. Y en el estado nada que decir, también una nota 7, está nueva, se estrenó hace menos de una semana, así que 7, 7, 7, promedio 7, está ha sido lejos la mejor cicloidea que hemos visto. Y nada, contarles también que está el concurso, casi se me olvidó decírselos, la idea es que ustedes comenten en este video quién les enseñó a andar en bicicleta, cómo fue esa experiencia, nosotros vamos a buscar, vamos a leer todos los comentarios y el más original de aquí a una semana desde que se publica este video se va a ganar un kit de ciclistas urbano que incluye accesorios como este casco, los guantes que ocupamos, así que eso, ojalá se animen a participar, vamos a dejarles otros videos de este canal, uno aquí y otro acá, y eso es todo por hoy, ojalá les guste este canal, se suscriban y vean contenido ciclista y no ciclista. Hasta la próxima.